El balance ha sido extremadamente positivo porque ya hemos terminado con el plan FINES y reafirmando nuestro compromiso con la capacitación de los empleados municipales y con sus familias, ya tenemos planificada la reinscripción para el mes de febrero del 2018 de todos los familiares de municipales que quieran también formar parte del plan FINES, mayores de edad, por supuesto, 18 años cumplidos, ya pueden integrarse a nuestras filas en el Consejo Deliberante. Ya empieza el tercer ciclo del plan FINES, este año vamos a tener 2018 egresados de empleados del Consejo Deliberante y de la municipalidad y también del barrio que se han integrado en el tercer turno del plan FINES que realmente creo que ha sido un gran éxito el trabajo que se ha realizado, por supuesto que no es únicamente mío, sino también de la gestión anterior que se comprometió desde el Consejo de Educación con este tema. Luego, bueno, con la capacitación interna, realmente ha sido muy fructífero, tuvimos ya la primera capacitación de las ART, tuvimos la presentación del curso desde la currícula y bueno, para este mes que viene ya vamos a hacer la convocatoria para empresas externas y bueno, esperando que la municipalidad de Río Gallegos también se haga eco de esto y no sé si será en el Consejo Deliberante o en el área de capacitación de la municipalidad poder dar esta capacitación para las jefaturas actuales de la municipalidad de Río Gallegos, ya que bueno, los turnos para el mes de febrero y marzo son del Consejo Deliberante específicamente. Después, todo lo que nos hemos propuesto en este año con las capacitaciones externas, los cursos de fotografía, ya están en marcha nuevamente para este segundo año, sería el primer semestre del 2018, vamos a ver si podemos volver a los cursos básicos porque bueno, ya en la evolución del 2017 se había llegado a áreas muy avanzadas, pero la gente necesita también volver a algunas técnicas básicas y estamos esperando que nos contesten a ver si esto puede ser. Y bueno, la frutilla del postre fue poder cerrar el área con la posibilidad de un curso de robótica que por supuesto continúa en la línea de desarrollo y crecimiento personal que se está buscando para la ciudad de Río Gallegos, en donde nuestros jóvenes deben ser hoy educados a tener herramientas propias de un trabajo que quizá ni existe. Hoy hay que pensar esto, el siglo XX y principios del XXI era muy simple capacitar a una persona porque o estudiabas para hacer motores, para hacer casas, o para cocer, o para cocinar, o para ser médico, pero ya tenías una capacitación ordenada, sistemática, que la ciencia te estaba dando. Hoy no, hoy hay chicos que están empezando la primaria y que quizá a los 17, 18 años se van a enfrentar a un mundo laboral que ni siquiera nosotros conocemos y no es tanto el tiempo que va a pasar, van a ser 10 años nada más. Y a eso nos estamos dedicando. Esto tiene que tener objetivos que deben ser sobre políticas de Estado con respecto a los trabajadores municipales y creo que es una deuda pendiente, creo que eso es una deuda pendiente. En el Consejo Deliberante hemos logrado, por lo menos, plantearnos tres objetivos desde la conducción del Consejo Deliberante, tanto con la anterior como actualmente con Leguizamón, ya planteamos cuáles son los tres objetivos que, bueno, quedaron delineados en este informe y esperemos cumplir con los tres, sí, pero bueno, por lo menos ya tenemos cuáles son los objetivos y las prioridades. Y creo que, esperemos que la municipalidad también pueda lograrlo a través de su área de capacitación y que podamos trabajar en conjunto con estas cuestiones, porque justamente lo que se necesita es ensamblar esta modalidad de trabajo, no solamente desde lo administrativo, ya que el municipio tiene áreas mucho más amplias de capacitación que el Consejo Deliberante.